El hombre está en una permanente competencia Muchas veces por sobrevivir, otras por demostrar supremacía Pero casi siempre para llegar a la victoria por encima de sus oponentes En el deporte, el espíritu de triunfo es pasión y entrega Mismas que nos motiva para iniciar esta aventura de la que tú ya eres parte fundamental Entramos en la red de redes para compartir contigo las pasiones Las derrotas, los éxitos, la polémica, el debate Y la supremacía de la información deportiva Sport Times La energía deportiva y la adrenalina correrán por tus venas cuando visites Sport Times Fútbol, básquetbol, la fiesta brava, béisbol, tenis, atletismo El deporte de las tacleadas, automovilismo, box, los deportes extremos Y toda aquella gran gama de disciplinas físicas Tendrán un espacio y toda la cobertura en Sport Times Sport Times cuenta con una de las mejores agencias internacionales de mayor prestigio Que ofrece estadísticas, resultados en tiempo real, reportajes, entrevistas, crónicas Y un profundo análisis del mundo deportivo Lo mejor de los espectáculos, el entretenimiento, las finanzas, el reporte del clima Y todo aquello que te es de utilidad Lo encontrarás en Sport Times Tú ya eres parte de Sport Times Nuestra pasión por la información Nos compromete a ofrecerte una cobertura profesional del mundo deportivo Desde una óptica joven y propositiva Somos un periódico digital Que ofrecemos a nuestros anunciantes un selecto mercado Llegamos para quedarnos Sport Times www.sporttimes.com.mx